Su hija Obvio ¿Cómo no me di cuenta antes? Ahora sabes por qué me preocupo tanto por María ¿Por qué no se lo dice? Por miedo a perderla Yo supe de su existencia cuando ella tenía un año Pude, por supuesto, hacerme cargo de ella Quedarme un tiempo Con ella, pero Su madre y yo decidimos que no, que era mejor así Yo era un agente de ley Viajaba por todo el mundo ¿Qué clase de padre podría darme? Siento que me equivoqué ¿Y cómo explicarle? Lo tiene que saber Es su derecho Sí, claro que sí Sí, lo va a saber ¿Cuándo? Lo va a saber No, no, ¿cuándo? Lo va a saber Te pido, por favor Prometeme que va a ser así ¿Se da cuenta de lo que me estás pidiendo? Yo sé Yo sé Pero Entendeme a mí Fueron muchos años Y si yo fui a buscarla a Chacabuco Porque yo quiero reparar mi error Pero te pido Necesito tiempo Necesito tiempo Yo lo digo a vos Porque yo sé Vos me vas a entender Porque vos sabés Lo doloroso que sería perder a una mujer como María Vos lo sabés Está bien Porque la más Está bien, pero prométame una cosa Yo otro lo prometo Pero la más Con toda mi alma De verdad Es lo que más amo en el mundo Como jefe de los únicos Debería iniciarte un sumario Pero como padre No sabés lo feliz que me hace Escucharte decir eso Ay, perdón ¿Qué pasa? ¿Interrumpí algo? No, no, no Decime Sí, necesito que me firmes estos registros Bueno, ¿me necesitas para algo más? No, no, para nada más Perfecto ¿Diego? Sí Cuento con vos Por supuesto que sí ¿Cómo que se fue? Sí se fue Se tenía que ir Es un hombre ocupado ¿Qué querés que haga? Quería que se quede Mirá a la chiqui Sí La nena, ¿estás contenta? ¿Yo? Sí, estoy muy contenta Estoy feliz No lo puedo creer, Hugo Ahora, ¿vos no tenías que descansar? No tengo ganas de descansar Yo no tengo ganas de acostarme Y además Me puse a pensar unas cosas Que tengo algo que solucionar Que si me permitís Hola, ¿sos vos? Hola, Mauro Te quería decir que estoy bien Y que me perdones Que no te llamé Lo que pasa que Estuve... Bueno, tenemos que hablar nosotros No, no No hace falta No, sí, Mauro Hace falta Tenemos que hablar No, no, no En serio Seguramente me llamás Para despedirte de mí Pero quedate tranquila Porque soy yo El que se despide de vos Sos una mujer Fabulosa Y te voy a extrañar mucho ¿Pero por qué? ¿A dónde te vas? No importa Ya vas a entender Por qué me voy Bueno, ojalá entiendas Porque la verdad Que ahora no entiendo nada Confía en mí Te dejo un beso Ay, hola Hola, Mauro Listo Acá tenés un pasaporte Un pasaje Plata Y en tres horas Sale un avión Desde seis Así que arrancá y andate ¿Y vos qué vas a hacer? María está con Rubié Perdiste No, mi amor Estás muy equivocada Yo nunca pierdo Esto recién empieza Axel Echeverry Es un hombre de bien cabal Se hace caro Sí, Alex Echeverry Hacete cargo Y que ahora Sos un carita, macho O sea que eso Es lo que vos opinás ¿A mi gacho Se esprecha Cómo estás perchona? Mirá, mi gacho Tengo que reconocer Que los tortachos Que me daban Me dolían Pero La verdad Viéndote aquí Yo no tengo artrochi Pero Me da dolor de huecho Habla bien Animal Grossero Ordinario Me dan ganas De pegarte un bife Y darte vuelta a la cabeza Esperá, esperá, esperá Agarren que me agarren La mano a alguien Hola, bueno Hablé con Kevin Villalba Y me dijo que era una locura Que te hayas tomado El frasco entero Que no podía ser Vájalo Esta gente no está contenta Con mi cambio Esta gente dice Que Axel Echeverry Que está mal Que les disgusta Es que sí Es que estás un poco raro No entiendo por qué Hablas en tercera persona Pareces un futbolista No está muy bueno esto Decididamente No hay pilchila Que les venga bien Qué raro Que se quiera ir Justo en este momento ¿No? Sí, no No tendría que estar Como medio desesperado Por verme Por ver si estoy bien Si estoy mal Si todavía tengo agua En los pulmones No sé ¡Cuidado! ¡María! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? No, que me acordé ¿De qué? Del momento en el que Me caí del barco Que caía al agua Que lo tenía borrado Y ahora me lo Tengo con unas imágenes Y me parece que No fue un accidente No No sé Tengo como una imagen Que Mauro me está agarrando Pero no llego a A darme cuenta bien Si es que me está sosteniendo O que me está soltando No sé Nena Vos te das cuenta De lo que me estás diciendo ¿No? Sí, no sé No estoy segura De lo que digo Pero Pero puede ser Que me haya soltado Bueno Bájate que me voy ¿No sabés qué? Cambio de opinión Te voy a acompañar ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a despedir Agitando un pañuelito En la escalera mecánica? ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? No Ya sin más que decir Les pido perdón Por haberles hecho perder el tiempo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Axel? Chuy, chuy, chuy Chau loco ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¡No! Arranca Estuvo buenísima Estás caída Estuvo Estuvo buenísima Estás de un montón Buenísima, re buenísima Agáchate que no nos pega Que no nos pega Buenísima No sé, estoy muy confundida Es raro todo lo que me aparece Oíme, oíme, nena Acá no hay grises Tratá de pensar y de recordar ¿Fue un accidente o no? Es que no sé Porque lo único que estoy pensando Porque me viene esa imagen Si yo me caía al agua ¿Por qué no me ayudó él? Bueno, no sé Pensando una maldad, ¿no? Sí Digo, ¿para qué te querría matar? No sé, Hugo No sé, para... No, para, olvidémonos todo No, olvidate lo que te dije Porque estoy confundiendo las cosas No, 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 no Eso es típico mío No quiero confundir Atención lo que te digo Sí Calmate un poco Yo creo que lo tenés que llamar a él Y pedirle No sé, aclarar las cosas Sí Mi casa está re buenísimo Cuando cae está arriba Y lo toca está re buenísimo Ojalá me haya pintado la tortuga nilla Pero, ¿quién es este infradotado? Por favor, que no nos vea Que no nos vea Cachate que si nos ve Estamos en el horno ¿A dónde están las tortugas nillas? Ahora que me pregunto ¿En la alcantarilla? ¿En la alcantarilla? Ojalá, ojalá No Pero, ¿y este carado Me va a pagar el arreglo del baúl? Pero si no es tuyo, imbécil Ya se fue Tomá Dale, arrancá y vamos ¿Qué es esto? Plata, pasaporte, pasaje, todo Ah, no Pero esto Yo no tiro ningún mes con esto, no Pero es lo que pude conseguir Dale, no tengo más Pero Vos estás muy equivocada, Rosarito Si vos querés que yo desaparezca de esta ciudad Yo necesito tener Un buen pasar Un buen vivir ¿Viste? No, no Yo te hice muchas cosas por vos No me podés arreglar por chirolas No tengo más ¿Qué querés que le invente la plata, zorro? No, pero Podrías abrir la caja fuerte del amigo Rubié Si no, se te acaba el juego ahora mismo Tomá, linda Arreglalo O sea que, pará, dejame entender Vos querés estar de novio conmigo Para traer una mina al departamento ¿Cómo es? No, no Entonces no estás entendiendo bien, Polio O sea, es una amiga Yo la hice pasar al departamento Pero no tenía donde quedarse Nada más que por eso Estás jodiendo Pero de verdad que somos amigos No pasa nada Vos, tráigate, flaquita Porque no estoy hablando con vos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Podés confiar en mí O sea, solamente Es lo que te doy confiar A ver, ¿dónde se conocieron? No En el tigre Ayer en la noche Era de ganar crele que no Se conocieron ayer en la noche En el tigre Sí, sí ¡Pará! Sos prostituta encima No, pará, Poli Pará, pará No, por qué acompañante Me gusta un poquito más Varias cosas que gustan Sos prostituta Poli, te lo pido, por favor Te estoy diciendo la verdad Te estoy diciendo que Que no tenía dónde quedarse Y yo no la iba a dejar en la calle Por eso Es frío, ya era la noche Un frío polar en la calle No daba ¿Esta chica se quedó a dormir acá? Bueno, sí Pero esperá un segundo No me ayudes más, Roxy Ya está, no hables más, ¿sabés? Está todo bien, pero no hables más Rubén, sos una encaradura Que no te da la cara Te lo digo en serio Yo te acabo de decir Que se quedó a dormir acá Porque no tenía dónde ir Entonces, como está sola No tiene a dónde ir ¿Cuál es el problema? Decime, ¿cuál es el problema? Porque es linda Pensás que pasó algo No pasó nada Confía en mí No pasó nada Me estás ocultando todo ¿Qué es lo que no pasó nada? Me da asco Me dijiste que tenías que cuidar a Francesca Rubén Estás con una mina Pero te lo dije Porque sabía que te iba a pasar esto Sabía que no me ibas a poder entender Obvio que me iba a pasar esto ¿Cómo lo voy a entender? No lo entiendo, Rubén Obvio que no lo entiendo Bueno, entonces si no me entendés Es porque tampoco no confías en mí O sea, vos tenés que confiar en mí No te voy a... No voy a estar con la primera mina que vea O sea, no pasó nada Y si no confías en mí, fijate Me voy a fijar Me voy a fijar Porque no sé qué carajo hacemos juntos No te quise decir eso Eso fue un cara duro No, vos sabés lo que yo... Vení, Poli, vení Poli, por favor ¡Poli! ¿Qué metí en Dios? ¿Querés que vaya a ayudarle con ella? No, no, vos no tenés nada que ver Es una historia mía Pasa que para mí es importante ¿Es ella? No, no, no Es mi jefe Me tengo que ir a trabajar ahora, ¿sabés? Bueno, quédate No tiendes el teléfono No abrás la puerta Y no hables con nadie ¿Sí? No, está bien Ese, acá tenés plata, pasaporte y un arma Así que andate porque va a venir Melania en cualquier momento Siempre admiré tu capacidad para abrir el cacaporte Sí, no sé cómo voy a justificar esta plata No, para eso también tenés capacidad, olvidate No, no me olvido De esto no me olvido, ¿eh? Andate, toma A ver el pasaporte ¿Qué pasó, Monterrey? Me acaba de llamar María Se recordó todo Pero no está segura de que todo haya sido un accidente Mauro Cosentini, yo sabía Yo sabía que ese tipo era un traidor Yo sabía que ese tipo era peligroso Lo tenemos que encontrar cuanto antes, Monterrey Tranquilo, María no está segura Igual deberíamos investigar Venite a la central, apenas puedas Sí, 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 voy para allá Estoy en el horno ¿Qué hacemos? Yo no voy a ir preso Mirá que si caigo, vos caes conmigo, ¿eh? No va a caer nadie ¡Cállate la boca del jolipinzor! Agárrame a mí ¡Dame la otra! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame la otra! ¡Sario! Monterrey, cambio de planes Ahora lo llamo Mi amor, perdóname, perdóname, perdóname Me agarró la puerta de mí Y hizo abrir la caja fuerte Perdóname ¿Por qué no bajas el arma? Porque es así como me voy ahí, Rubié No No voy a dejar que te la lleves Sí me vas a dejar Porque si no la mato, ¿eh? Te juro que la mato, ¿eh? ¿Por qué me agarras a mí? ¿Qué tengo que ver yo? ¡Por favor! A la cuenta de tres, Rubié Uno, dos... Pará, 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 pará Qué rápido que estás contando Bueno, dejo el arma Déjala de allá y andate No, éche se viene conmigo Es mi seguro Agarrame el bolso, mi amor Sí, perdón Ahí te lo voy a agarrar Si me seguís La rubia es boleta, ¿eh? Mi amor, no te preocupes Va a estar todo bien Mi amor, va a estar todo bien Cuando llegamos al paso nivel Me empujó y se fue Pero te lastimó Te hizo algo Es que te está diciendo Que me secuestró No sé qué parte no está Bueno, no me hables así Bueno Tomá ¿Vos te pensás que yo no me siento culpable? Sí, me da culpa Si yo traje a este tipo a la vida de todos Pero no sabía Es que nunca sabés nada Primero es con el tema de fortuna Después te enganchaste Pero lo de ronco Ahora este tipo, señor Evidentemente tiene un imán Para atraer problemas Pero está bien, Rosario Tranquilízate, ya está, ya está Lo importante es que está bien Y hay que encontrar a este delincuente Eso Diego, ¿sabés algo? ¿Encontraste algo? Eh, sí, bueno Ya avisé a todos Para que no lo dejen salir del país Bien, bien Hay que averiguar ¿Por qué quiso matar a María? ¿Alguna novedad? ¿Te acordás de algo más? No, no me acuerdo de nada Igual no lo podemos acusar así como así Porque yo no me acuerdo bien cómo fue Pensá, pensá Usa el instinto Pensá, tranquila Sí, lo único Yo estoy pensando, pensando Porque, digo Yo estaba copeteada Me caigo, no tenía ni fuerza O se había perdido como todo el don Me caigo al agua ¿Por qué él no me ayudó? ¿Por qué no? Eso es lo que pienso ¿Por qué no me ayudó? Hay que interrogarlo Eso tenemos que hacer Para saber de una vez por todas Qué es lo que pasó Para mí por ahí trabaja Para algún enemigo que desconocemos Sí, bueno Pero si este Cosentino se quiere ir Cosentini se llama Cosentini Bueno, no lo conozco Perdóname Cosentini Si se quiere ir del país No sé, tendrá un pasaporte falso capaz Ah, muy bien, muy bien, Rosario Muy bien pensado eso Sí Hay que llamar a la gente a medir Sí, yo me encargo, señor Sí, ¿te ocupás? Bueno, muy bien Gracias, señor Bueno No quiero más porque está ¿Qué mirás así? ¿Qué pasa? No, nada, nada, nada Bueno, a trabajar Sí ¿Cómo va a ser? Me imagino que contamos con todo el equipo No, el equipo está ocupado En un operativo ¿Qué operativo? Recibimos denuncias de que varios indigentes Han desaparecido misteriosamente En el parque Quintana En los últimos días He enviado a Axel Para que se haga pasar por uno de ellos Y averigüe qué está pasando Nada Y a Rubén y a Hugo como apoyo Es una buena chica, Roxy, mamá Yo qué sé, no tiene dónde quedarse Estaba sola ¿Qué la dejó? Bajo un puente Le dije, vení, pasá a casa Tengo buen corazón Y nada, le di una mano Nada más Una mano Pero le darías dos, tres Dale, nene, por favor Yo no soy Monterrey, ¿eh? Esa chica es un bombón Es hermosa, mamá Sí, ya lo sé Sí, de verdad Sí, obviamente Es muy linda Y me costó mucho dormir, ¿eh? Sí En un momento no me podías acostar O sea, me acostaba y pensaba todo el tiempo Como imágenes con ella, ¿entendés? No, no, quiero escuchar No, qué pasa Esas cosas a la mami no le diga Pero bueno, igual no sé para qué te cuento esto Porque seguramente ya se tomó el micro Y nada Es una historia que pudo haber pasado Pero no pasó Rubén, Hugo, novedades Nada, señor, nada Por aquí todo normal Axel está en su tuco Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo Mirá que probé con todo Con la frazada Con el cartón y esto No, no, no tiene contra No tiene contra No tiene contra No tiene contra Axel ¿Qué haces? ¿Sofi? No, amiga, ¿no te das cuenta que soy yo? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Que te vestís de traje y te haces el correcto? ¿Te tirás por el balcón? ¿Qué te pasa, Axel? ¿Sabés qué? ¿Qué haces acá? Así vestida ¿Qué haces? Vengo a un casting y siempre me he visto bien No me cambies de tema ¿Vos me dejaste a mí diciendo que yo era una pendeja Cuando sos de más inmaduro de todos? ¿Qué haces acá? ¿Qué vas a volver a ser lincera? No me agarres así, Axel Vení acá Vení acá Estoy en el medio de un operativo Salí acá que te van a comer cruda ¿Qué me coman? ¿Qué me coman? Si no me comas vos, ¿qué me coman alguien? ¿Cómo que tú me amas? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te molesta? ¿Te pones celoso? ¿Qué te pasa? No me importa ¿Pero qué? ¿Qué eres meréctil? ¿Qué? ¿Qué te coman? Hola, chicos ¿Cómo están? Escuchame, nene ¿Controlás vos el asunto? ¿Me encargo yo? Sí, dejá que yo me encargo Sacá la mano de acá No, no, no Pará, pará que estoy libre Yo quería contarles nada más Que yo estaba dispuesta A entregarme por completo O sea, por completo a este hombre Pero me rechazó Pará, por completo Que te coman ¿Qué es lo que yo? ¿De qué estás hablando? Eso, nada más No te escucho más Buen día, chicos Gracias por su tiempo ¿Por completo es por completo? Por completo ¿Por completo es por completo? ¡Complido! ¿Avisaste a los puertos? Rosario se iba a encargar de eso Pero quedate tranquila Porque ya está todo el perfil Bien detallado en gendarmería Migraciones, todo Te llamas Oraya Ah, sí, ya sé por qué Ahora voy María, lo que yo necesito Es que vos hagas una declaración Sí, sí, la voy a hacer La voy a hacer ¿Querés que ir para...? Escuchame, me parece que es urgente Porque me dijo Llámale a la que ven allá Sí, no, te parece Es una cosa del caso Poledo Que no quedó resuelto Pero ahora voy Hubo un intento de asesinato Sí, sí Hay un juez ¿Por qué? ¿Por qué? No, que tengo que atender Es urgente Doctor Kamilpreski Ah, sí Claro Démosle, gracias al doctor Kamilpreski Kamilpreski No sé quién es Pero bueno, nos dejó solo No sabía qué hacer Pareciera yo ¿Sí? ¿Sabés mal por... Por lo del infeliz este? Sí, no sé Es como que pienso un montón Y no entiendo qué pasó ¿Sabés qué estaba pensando recién? No, ¿qué? Que no tendrá que ver con mi papá ¿Por qué? No, no, no entiendo ¿Por qué decís eso? No, porque viste que Él me había como dejado Un montón de millones de plata Que yo no las quise Porque las doné Y... Pero por ahí a Mauro Le llega esa información Y piensa que yo todavía Tengo esa plata Y por ahí es algo de eso No sé, no sé No... Igual no te preocupes por eso Ahora ya... Ya lo vamos a agarrar a este tipo Y vamos a saber Por qué hizo lo que hizo Bueno, si es que hizo algo Porque puede ser también Que no haya hecho nada Y yo lo estoy acusando En vano Que eso no se hace Igual ahora lo importante Es que... No te va a molestar más Ni que estamos juntos Sí, igual vamos a estar juntos De verdad cuando hables bien Con Rosario Sí 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 Te prometo que... Que voy a hablar Voy a hablar hoy Pronto Se lo merece Sí Ella Ah, Alfredo Los informes que me pediste El de... ¿Quién está mirando? ¿El padre O el jefe? ¿Cómo separarlos? Decime Decime qué estás pensando Decime Te escucho Te escucho No entiendo Por qué le dijiste la verdad a Diego La verdad No entiendo Pero todo el tiempo Me estuviste incitando Para que diga la verdad Y ahora Que me estoy acercando Me cuestionás La verdad Se la tenés que decir a María No a Diego ¿Qué te hace confiar en Diego? ¿Qué te hace pensar Que no le iba a decir la verdad En uno de esos encuentros Que tiene ellos? Pero nunca le dirían Diego no María Nunca una cosa así Vos lo sabés Yo ya no sé nada, Alfredo La verdad No sé A ver Decime, decime Decime ¿Qué te está pasando Sin dar tantas vueltas? ¿Qué te está pasando? Me da bronca Me da bronca Que le hayas dicho Nuestro secreto a Diego Es algo nuestro Es algo que vos Confiervas en mí ¿Por qué metés a un tercero? ¿Te das cuenta que ya no tenemos nada? Vos y yo Ya está Ay, Solaya 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 ¿Ya sabés por qué? ¿Por qué quiero afrontar La verdad de mi hija? ¿Sabés por qué? Por vos Por vos Aunque no lo creas Porque yo Yo quiero ser un buen hombre Ante tus ojos ¿Sí? ¿Entendés algo? No lo entiendas No arruines Estamos hablando Es Hugo, es Hugo, es Hugo Sí, Hugo, te escucho Eh, Monterrey Estamos viendo una van De color Bordó, mamá Bordó No ves nada Eh, que está acercándose Al grupo de Axel A pasarle la patente a Poli Eh, y manténganse en contacto ¿Cómo está Cheverri? Feliz, señor Está chocho Axel está chocho Me lo imagino en cámara lenta y en HD Lo que toma es impresionante Ah, bueno Esa mano áspera Con un olor entre achivo Y orina seca Y su petejo ¡Sie petejo! ¿Qué haces? ¡Petejo! Mira, petejo Ay, qué lindo, muchacho Miren que llego ¿Cómo andás, papá? Bien, bien Tiene un olor y soportaba Sí, así somos Escuchame la cosa ¿Qué pasó? No viniste más Te estábamos esperando Te fuimos a buscar a Ojo del Puente Y pensamos que estabas muerto No, lo que pasa Que pedí un laburo Y lo dejé A mí me gusta laburo Me gusta Choló Acá con nosotros Tenés que estar ¿No? En la sociedad No te vas insertando en un calazo Vos sos nuevo ¿Entendés, Celito? Ay, me recorré Ah, también muy tema También muy tema No vamos a discutir ahora Sí ¿Lo conociste a Chicho? ¿A quién? A Chicho, un amigo ¡Chicho! Vení Vení, vení Te presento un amigo Acá, Celito Chicho ¿Qué haces? Este es el irrompible Sí, un hermano A vos te vi en la tele En una vidriera En lo de Anabella Donde vas, dice todo lo Buena Anabella Sí, le entro como loco Vamos con la Anabella Sí ¿Y vos qué sos? ¿Nuevo de por acá? ¿Eh? Sí, Chicho se encapanga acá Él le banca la parada de nosotros No, yo cuido que no haya quilombo Y que a nadie le falte un cacho de cartón Para taparse Hugo Poli chequeó el número de placa Y está limpia Está a nombre de la empresa Que cuida la seguridad del parque Perfecto, señor Nos quedamos bajo máxima alerta ¿Qué pasó? No, la camioneta no es Entonces, ¿por qué decís máxima alerta? Porque tiene... Smowing Tiene glamour Ay, el nele Como te ven, te tratan Si te ven mal, te maltratan Chau, chau ¿Sabes que aprendo muchísimo vos? Gracias Soy la chiqui, ¿eh? Gracias Aprendo muchísimo Y yo traigo suerte, ¿eh? ¿Sí? Sí Eso que dicen que vos soy irrompible ¿Cómo es? ¿Cómo es de verdad eso? Sí, ponele, ponele Ponele que sí Pero pa, venimos nosotros Te pegamos un palo en la cabeza Te partimos un palo en la cabeza ¿Y vos te cagás de risa? Yo te diría que no me lo pegué Por la duda Si es que vi cosas locas en la calle Pero como vos Nada Bueno, bueno, muchachos Ya debe estar el puchero ¿Vamos? ¿Se queda a comer, Axelito? Sí, ¿hay pan? Sí, sí, hay pan De artiller ¡Una masita, una masita, muestico! Qué lindo verte Doctor Krauss Buenas noticias Encontré el espécimen perfecto Prepare la retrata ¿No me entendés que está todo vigilado, zorro? El aeropuerto está vigilado, la estación de micros Te tenés que tomar un barco Te liberé el puerto ¿Entendés? Di que cuatro en una hora Un barco que se llama Alejandra Di que cuatro en una hora, claro Listo Adiós ¿Se interrumpió algo? No, estaba justo hablando con las autoridades portuarias Por el tema de Mauro Ah, genial, genial Me iba a hacer un café ¿Querés uno? No, gracias Ya tomé Sí No voy a tomar Ya que estamos acá ¿Sabés qué? Necesito que hablemos ¿De qué? Eh Vos sabés que Que estos días estuvieron pasando muchas cosas Gracias Décimelo a mí Claro, no, no, pero Me refiero a otras cosas A otra cosa ¿Qué cosa? No entiendo Rosario, mirá Yo Te quiero Y te respeto Por eso tengo que decirte la verdad Mirá, Diego Me parece que Esta conversación Se pone seria Y Estaría bueno que hablemos en casa Porque tengo la cabeza Está bien, pero Pará, pará Eh Necesito que Ya está Ya lo estamos hablando Necesito que Que hablemos ahora Por favor Es que no De verdad que no Estoy como ¿Qué pasa? Pará, pará Tranquilízate un poco ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? No, no, no No me siento bien Bueno ¿Qué haces, Rosario? ¿Todo bien? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Sí, estoy bien Te estoy diciendo que estoy bien Tenés como todo el cuerpito Medio Pero te estoy diciendo Que estoy ¿Sí? ¡Ay! Eh, Rosario Eh, alguien que me ayude Por favor Dios mío Esto está aburridísimo Prefiero que bajen Mil ninjas De esa camioneta Dios mío Para tener un poco de acción Me encanta cuando tenés fuego en tu boca Gracias, nene Mamá, ¿cuándo nos vamos? En serio Esperá un poco, por favor No, bueno, tengo sed Tengo sed ¿Qué te dije antes de salir De cada misión? ¿Qué qué? Que tome agua Y que haga pis Muy bien Y entonces Y se pina nada más Dios mío Es la última vez, eh Saborizada, ¿no? Sí, obviamente Dale Ahora vengo Chao Poli, ¿me copiás? Sí, te copio No hace falta que grites ¿Y quién gritó? Vos Que evidentemente no te das cuenta Así que vas a tener que ir a lo torridio Para que te destapen el oído Bueno Pará un cacho, Poli, eh Pará un cacho Porque estamos en misión Disculpame, flaco ¿Vos me vas a llamar la atención a mí? Lo único que te estoy pidiendo Es que no me herites por la cuca Bueno, entonces mejor no hablemos, entonces ¿Cómo no vamos a hablar Si estamos en misión? Hablemos de trabajo, entonces Es lo que estábamos haciendo Antes que empezaste a ladrar ¿Qué querés, Rubén? Te quiero Algo muy importante quiero ¿Sabías? Me olvidé Ahora me olvidé ¿Cómo estás cargando a mí? No te estoy cargando Ah, me acordé Me acordé Necesito que me mandes una foto De esas que se ven en las casitas muy chiquitas Esas que son fotos que vienen del cielo Imagen satelital se llama Eso, mándamela Dale No pasa nada acá, ¿eh? Viene, toma Mamá, perdón ¡Ángel! ¿En qué estás? ¡Targaname! ¡Ángel! ¡Ángel! ¿En qué estás, nena? Estás distraído ¿Por qué tenés en la cabeza? Estoy con problemas con Poli Mamá está hablando con ella Por favor, me das vergüenza Recordame que la próxima vez que te vea No te hable ¿Qué es esto? No me hables ¿Qué dice que no leo? Proyecto Hamburgo Rogá que sea una pista Rogá que te pongamos aumento ¡Chito! Che, Chicho 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 Ahora que te bañaste Me sacá de acá porque estoy atadito No entiendo por qué Chicho ¿Qué haces, Chicho? No me llames, Chicho Es insultante Mi nombre es Germán Y soy el asistente del profesor Krauss El eminente genetista alemán Chich, Chich, Chich ¡Ahí viene! No estoy cansada Hermann Krauss ¿Este es Krauss? Ja Hermann Krauss Perdón, ¿no? Pero si él es alemán Yo soy el Pulpo Pol Sí, estuve bien Mucho gusto, Pulpo Pol Johann Krauss Mitad peruano, mitad alemán Primó la genética de mi madre Descendiente de incas Oh, mi madre Excelente hallazgo, Hermann Excelente Un ser humano con huesos irrompibles Un ofrecito Vivo Para servirle, profesor Doctor 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 Tú también deberías estar orgulloso, mutante Cuando te pegue un balazo en la cabeza Si voy a estar orgulloso Oh Pasarás a la historia junto a mí Hagen de Sibelbe Hace tiempo que vengo siguiendo la tradición familiar La creación de un ser humano superior Capaz de convertirse en un soldado universal Cuya mente será controlada desde lejos Genial Por eso buscas a los lincheras Porque casi todos no tienen familia Nadie pregunta por ellos Oh Ellos son los conejillos de Indias Tú serás el próximo En un par de horas Fuiste un rayito de luz para mí Gracias por todo Roxy Ah, me va a matar Nada, van a terminar Uff Hola Sí, Vanina, sí Sí, ya sé que sos vos Sí, tengo el coso que me dice el teléfono Sí No Bueno, no me dijiste nunca que había una reunión de padres No, Vanina, no porque yo no No me olvido las cosas de mi hija, Vanina Bueno, ok, voy a estar ahí No me grites ¿Estás cerca de la niña cuando estás gritando? Voy a estar ahí, te estoy diciendo, Vanina Perfecto, listo Chao Lo veo Ay, me vas a matar ¿Qué pasó? Perdí el micro Juro que estarí corriendo de acá como una loca Fíjate en la terminal, en la parada Todo, una desquiciada corriendo Pero nada, no lo alcancé ¿Lo perdí? Te juro que no te quiero tener más problemas No, 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 tranquila No me traes problemas, en serio No lo perdí Vi tu notita y... De hecho, si querés quedarte un día, un mes O sea, el tiempo que necesites, yo... Nada, es tu casa, ¿sí? Ay, te juro que sos un amor No sé que me voy a pagarte todo lo que haces por mí Bueno, ya me lo estás pagando perdiendo el micro ¿Estás bien vos? No, no, justo me agarraste, sí, en un momento medio complicado, ¿viste? Estoy mal porque vivo mal, o sea, no es que vivo mal Soy muy optimista, se dice así, ¿no? Pero me sale todo mal, eso me pasa Todo me sale mal, ¿viste? Todo, todo es todo Sí, sí, mi novia, mi hija, mi vida, todo es un desastre, eso No te cuidas, Rubén Como un tipo tan bueno como vos, le puede salir todo mal Te juro que no te exagero Es como que un día vino al destino y me dijo Rubén, ¿vos sos Rubén? Sí, te puedo decir algo si todo te va a salir mal Rubén, ¿estás exagerando un poco? No, de verdad, te juro No sé qué pasó Estábamos hablándolo más bien y de repente le vino esto Por suerte Elena estaba en el baño cuando se desmayó Sí, podría haber sido horrible porque se podía hacer pepa contra el lavatorio, ¿sí? Redultarse la cabeza, te abrís la cabeza, la cara Sí, claro, se podía haber desfigurado Debería haber ido con ella yo No, vos no te preocupes, ella está cuidada Y Solaya está en el departamento Yo puedo ir si quieren No, 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 lo necesito acá Axel necesita ayuda a su vida, corre peligro Yo no entiendo cómo se lo llevaron Si estaban los chicos custodiándolo, no entiendo Y se ve que algunos agentes están un poco distraídos, ¿no? ¿Por qué, Poli? ¿Qué decís? Que se ve que algunos agentes... ¿Qué? Ah, no, que ya tengo acá información del proyecto Hamburgo ¿Ah, sí? Sí ¿Qué tenés? Es un programa de investigación genética que empezó en los 70 Ah, yo me acuerdo Sí, sí, una empresa que estaba involucrada con medicamentos Fue todo un escándalo, el laboratorio Krauss, ¿no? Exactamente, y los Krauss tuvieron que cerrar en Europa Pero parece que hay una filial acá abierta del laboratorio ¿Acá? ¿Buenos Aires? Exacto, y tengo la dirección Pásala a mi celular, voy yo Yo voy con vos Va, ¿puedo ir? Bien Manténganse conectados Acá Yo tengo como un complejo Que en realidad no es un... No sé si se dice complejo Pero es algo que yo me doy cuenta que yo soy así O sea, yo no soy tan inteligente como todos los tipos Que vos por ahí ves en la calle Soy como que todo me cuesta un poco más, ¿viste? Ponele, yo miro un noticiero y veo que el tipo dice las noticias Y digo, ¿cómo hace para decir toda esa letra? O veo al que os quiero que tiene un montón de golosinas Y se acuerdan los nombres, ¿viste? A mí eso como que me cuesta un poco más Pero bueno Después en un momento por ahí yo me pongo un poco más inteligente Y siento que estoy a la altura de esos tipos Y... Y embarro todo y ya Hago todo más de vuelta Hay una sola cosa que hice bien en mi vida Y es mi hija Es una cosa hermosa Y bueno, pero eso te salió bien entonces Sí, pero... Siento que me salió bien porque... Fue un accidente que me salió bien No ella, ¿no? Sino que a mí las cosas buenas no me pasan Entonces siento que si ella es tan importante y tan linda Es como que es un accidente en mi vida Digamos Perdóname que ponga así, pero... Mira Rubén, yo... No es que te conozcas un montón Y somos amigos hace un año, pero... ¿Te puedo dar un consejo? Sí No te des tanto No soy una mina súper inteligente Una mina bien No es que digas Oh, mira esta mina, qué luz Pero si algo que tengo es calle No te pegues tanto Sos buen tipo Bueno, gracias Pasa que... Es difícil, ¿viste? Porque... De verdad, todo, todo Intento ponerle como mucho... Mucho optimismo Pero me sale mal Todo Pero todo es todo ¿Puedo decir algo? Sí Sos una persona Sensible, lindo Bueno Podría haber corrido un poquito más rápido su colectivo Capaz que lo agarraba Pero la verdad que... Que no quise Porque hace mucho que no me hacen sentir tan mujer como vos Hace mucho que no me hacen tan bien Bueno, vos también me estás haciendo muy bien ahora y... Gracias por la charla Y gracias por no alcanzar el micro No, no, hay que admitir que el nudo está muy bien hecho ¿Dónde estás? ¿Algún? ¿Qué haces ahí? Buenas tardes Hola Somos del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo Sí, dependemos de la Organización Mundial de la Salud Si quiere las credenciales o algo, si le interesa Si no le interesa, no importa Todo bien, pero tenemos... Somos de bioseguridad Sí, eso A mí nadie me ha mencionado Bueno, averigüe Estamos muy apurados Sí, claro Un segundo, por favor Esperen acá Un segundo, ya pasó Muy bien, estés bien ahí Vamos a escribir, estés muy bien Ah, sí, va a ser bien Monterrey Estamos adentro del laboratorio Copiado, únicos Suerte Gracias ¿Vamos? Ahora necesito suerte Vamos ¿Por qué? No Yo, ahí Estoy cansado Estoy en cosquilla Bueno, bueno, bueno Bueno, vale No 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 Se queda, se queda Quita ahí Escucha, escucha Escucha, escucha No, basta, basta Quita ahí, quita ahí Basta, basta No entiende por... ¿Por qué subís? Basta, basta ¿Estás preocupado? No, no Ni frío ni calor Axelito se sabe cuidar sola No, no digo por Axel Digo por Rosario Que por ahí está enferma Y eso no sé Rosario no va a estar enferma Sácatelo de la cabeza eso, ¿sí? Yo te amo Y vamos a estar juntos No te preocupes Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Rosario tiene un problema neurológico ¿Y es grave? Y aparentemente sí ¿Y tenés algo de raro? ¿Cuello? No, no, pero tenés como una marca rara Lo que pasa es que una vez que creo que podemos estar juntos Le pasa esto a Rosario y me da miedo, Hugo, te juro que me da miedo horrible Es una locura Esto es por la araña No, no puede ser por la araña No puede ser por la araña Que te picó No puede ser por la araña Me estás jodido Me vas a dejar, ¿no? Diego está enamorado de vos Y él no puede ir contra esos sentimientos Él no puede rimar contra la corriente ¿Entendés? Sí, pero ahora tiene una razón de peso Para remar contra la corriente Es una buena persona, Diego No la va a dejar a Rosario en este momento ¿Entendés eso? Si no, mamá, decímelo Porque me estás matando ¿Por qué no intentás dormir un poco? Porque no puedo Porque me conozco Y voy a estar toda la noche Con la cabeza mil por hora Oime, no llores ¿Me vas a dejar, sí o no? Lo pierdo Esta vez lo pierdo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no llores ¿Qué pasa? No llores ¿Qué pasa? ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¡Mirá lo que hiciste! ¡Soy una gran hija! ¡Me está bonita! ¡Vocá a la vista que es una foto! ¡Oye! No podemos pensar en nosotros ahora. Sería muy injusto. No sé qué hacer, te juro. No te preocupes. No paro de pensar en vos. Yo tampoco paro de pensar en vos. No, me aprieto un poco de encima. ¡Me da la vuelta! ¿Puedo mirar? Sí. No lo puedo creer. Me siento franca este. Le he dado vida a una criatura. Yo tarántula voy. No, ¿qué tarántula? ¿Qué tarántula? Una araña, man. Acaba de nacer una leyenda. El ane, man. Sconfían. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.